¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente con Héctor Pérez Guido. Va a hablarnos de otro tema que también trabaja, además de que ustedes ya vieron de Foucault, que es el de Kant. Héctor, muchas gracias por aceptar. Y bueno, me gustaría que pudiéramos hacer esta especie de exposición general de Kant. Y mi pregunta sería, a grosso modo, ¿quién es Kant como pensador? Y luego ya preguntarte sobre su pensamiento. Bueno, pues gracias a ti también por la invitación. Gracias. Me da gusto estar aquí otra vez. Y bueno, pensando que cómo presentar a Kant de manera general. Un filósofo alemán, nacido en un territorio que actualmente ya no pertenece a Alemania, pero siempre es considerado un filósofo alemán, lo que fue Prusia, en una ciudad portuaria, donde él mismo presume había mucho movimiento. Biográficamente se dice que efectivamente en varias ocasiones incluso fue invadido por los rusos. Curiosamente a la fecha creo que ya es un territorio que les pertenece, si no es que es polaco. Y bueno, es un personaje que durante una buena parte de su vida se dedica a ser profesor, prácticamente de filosofía, en la Universidad de Königsberg. Y lo que más se suele mencionar sobre su obra está alrededor de la última parte de su vida, de los 50 años en adelante, que presenta sus grandes obras, las obras, las críticas, la crítica de la razón pura, la razón práctica, la crítica del juicio. Y pues bueno, estas son las obras con las que se les suele asociar, por la novedad que digamos representa dentro del pensamiento filosófico. Y bueno, es un tanto longeva su existencia, llega hasta los 80 años. Digamos, esos últimos 20 y tantos años de su vida son los que produce mucho, que hasta la fecha se sigue estudiando. Y aunque hay mucho material también en su vida previa a la escritura de estas obras, y que también suele ya ser reconocido, rescatado y tomado en cuenta. Digamos que algo importante de él serían estas obras, la del pensamiento crítico, la filosofía crítica, el idealismo trascendental, son estas como las etiquetas con las que generalmente se le va a asociar, como la propuesta filosófica novedosa con la cual se distingue del resto de los pensadores de la modernidad y, por supuesto, de la antigüedad. Pero su papel como filósofo moderno es, a raíz de estas obras, la crítica y el idealismo trascendental. De este Kant, primero, un poco desconocido, ¿qué ideas rescatarías como importantes? Bueno, pues, como hace un rato comentábamos, fuera de la entrevista, de alguna manera Kant estaba muy interesado en la metafísica. Fue un tema que lo tenía, que le fascinaba, que estaba a través del cual, en el cual estaba, al cual se había dedicado mucho y se ve desde su primera, desde su tesis, por la que se recibe, que es una teoría sobre los cielos, pero también hay mucha metafísica ahí, mucha especulación. Y, bueno, la formación en Alemania en ese momento, pues él es un wolfiano. Entonces, la filosofía de Wolf está, y a la par, influido de Leibniz, es un racionalismo fuerte. Y Wolf, pues, digamos que se había dedicado a la parte de hacer que la filosofía de Leibniz fuera un poco también quizá accesible, es un decir, porque finalmente la trabaja muy, también a su modo, muy escolástico. Y existe esa disputa en esa Alemania, justo en el momento en el que Kant está estudiando filosofía, entre la filosofía escolástica y la filosofía popular. Y él está influido de ambas. Entonces, en algún momento, dentro de esas obras, de sus primeros años, pues sí, se ve la especialización, el método escolástico, la disertación, la manera de tratar los temas desde ese enfoque. Y a la vez, una búsqueda también de hacer, por momentos, más accesible todos sus conocimientos, en la medida en la que él va entrando en contacto con la filosofía ilustrada. Él reconoce, generalmente, la influencia de la filosofía o el pensamiento, los textos de Rousseau, estos son, sumamente, lo impactan mucho en esos años. Y podríamos decir que un texto muy conocido como el de las observaciones sobre lo bello y lo sublime, estarían muy vinculados con esa influencia. O sea, que el hacer del conocimiento algo útil, algo que también eduque, algo que ilustre. Entonces, sin salir de una noción de la filosofía que aprendió en la escuela, y trata de llevar esto a un plano más terrenal. Por eso es que este texto suele ser, pues, preferido de mucha gente, ¿no? En el sentido de que el lenguaje de Kant parece ser más, es más común, es más asimilable, no sé, es más parecido, quizá muchos lo podrían encontrar con la filosofía de Hume, con los textos de Hume. Y evidentemente lo habrá leído, pero digamos en esa parte está un poco, sí, influenciado de ello, pero también habría que decir de Rousseau. Y vemos, pues, la influencia de la ilustración escocés ahí también, ¿no? De los con quienes también se formó Hume, ¿no? El conde de Schertzuri, o este, o ahora olvidé el nombre de también otro que fue, el que educó propiamente a Hume también en escocés. Ahorita se olvidó su nombre. Pero bueno, creo que esta intención de hacer un tanto accesible también la filosofía, a la par de que está haciendo investigaciones y filosofía de un nivel muy parecido al que hacían en la, en la, al modo de Wolf o del mismo Leibniz, siguiendo un poco el método escolástico, también está presente, ¿no? Y creo que eso sería lo, lo, lo más como relevante de ese periodo, además de que, digamos, biográficamente muchas veces queda de lado por las últimas biografías que se escribieron, que se refieren más a la parte del final de su vida, la que fue más famoso, más conocido, pero que también hay que reconocer que pues ya era un anciano, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que se narran en esas biografías del final de su vida pues tienen que ver con las rutinas, con las cosas que a lo mejor eran más correspondientes a su, a su edad, pero otras como la de Manfred Kuen, pues nos cuentan esta época en la que es muy claro que está en contacto con la sociedad de sus, de Königsberg, muy bien relacionado, siempre cerca de las, las cópulas del poder también, con los rusos que llegaban a estar dominando la ciudad, tenía, como después tendrá también comunicación con, con el, con Federico II, etcétera, ¿no? De Prusia y, y bueno, desde ahí viene cultivando también ese gusto, ¿no? Y ahí empieza a dar sus primeras clases universitarias que están vinculadas con el conocimiento del mundo, ¿no? Que es la antropología y la geografía física, ¿no? Esos serían como sus primeros, su primer camino hacia la enseñanza también, ¿no? Entonces eso lo forzaba a él a que ese conocimiento y ese pensamiento metafísico que él tenía siempre tenía que aterrizarlo, siempre tenía que llevarlo y hacerlo accesible porque daba, digamos, que el tipo de curso que es el tronco común de una universidad, ¿no? Bien, ahora, ¿qué postula en torno a la epistemología, Kant? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues sí, es muy importante o generalmente se le vincula más a esta parte en la epistemología, lo que suele llamarse el giro copernicano, el cambio en el que, digamos, ya el objeto no determina al sujeto, sino que el sujeto, la actividad del sujeto se torna lo principal en el acto del conocimiento, ¿no? La acción la lleva a cabo el sujeto y no es a través de algo que podamos decir que es dado de manera espontánea. Ahí puede haber varias discusiones respecto a qué se entiende en el caso de Kant con el a priori en relación con el inatismo cartesiano y ahí es justamente donde podría venir el cambio, el giro en tanto que, digamos, la actitud que asume Kant o la postura de Kant sería darle un papel un tanto más activo al entendimiento, más allá de ser solo una especie de receptáculo en el cual habitan ya unas ideas previas que habría que ver de qué manera lo demás nos distrae de entender claramente eso que ya está ahí. En este caso es más bien el ejercicio del entendimiento continuo, el ejercitarlo a través del juicio para llegar a postular algo que pueda ser verdadero o falso, ¿no? Y también sigue siendo puesto a prueba posteriormente, ¿no? Entonces este como carácter progresivo del conocimiento también es algo que me parece muy novedoso en Kant, ¿no? No es algo que se vaya a estancar, ¿no? Habrá, digo, acepto que pueda haber otras interpretaciones y que puedan pensarse que evidentemente en la postulación de ciertas categorías e intuiciones como parte del entendimiento que nos permiten hacer esta acción de conocer o llevar a cabo la intelección puedan entenderse como algo estático, algo que no cambia, algo... Y de ahí viene otra vez como el regreso al enatismo, ¿no? En algunos casos. Pero creo que sí, habrá que hacer esa... Tener claro que no es exactamente lo mismo, ¿no? El apriorismo kantiano con el inatismo en la medida que este apriori va más allá de ideas, va más bien a los juicios que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen ciertos juicios que podrían parecer que no tienen una experiencia dada? Y tratar de dar una explicación de ellos a través de la lógica, a través de la estructura del pensamiento y más allá de postular una unidad, una idea básica o varias ideas básicas que son las que nos darían la clave para entenderlo todo y todo lo demás, ¿no? No es decir, hay una estructura que está... Pero al final de cuentas, a la hora de emitir nuestros juicios, pues siempre están... Siempre pueden cambiar, ¿no? Porque la realidad también nos... Es con lo que tenemos que contrastar al final nuestro conocimiento. Creo que esa sería una de las grandes aportaciones de Kant dentro de la epistemología. El sujeto trascendental que nos puedes comentar. Ah, bueno. Sí, pues ese sería otro tema también relacionado con esto, hablando de hasta qué punto sostener una unidad básica a partir de la cual se da todo lo demás. Pues sí, la viene la postulación de un sujeto trascendental, de una unidad de apercepción, una unidad que realiza la operación de la intelección, donde se reúne toda la experiencia también. Y al hacer esa unidad viene la memoria, viene el conocimiento, la noción del futuro, del pasado. Y, bueno, pues es algo de lo más criticado, sobre todo en la filosofía contemporánea, ¿no? La necesidad, hasta qué punto es necesario tener un punto como este, una unidad en la cual todo esté concentrado y que no, y que si no sería eso de exigir demasiado metafísicamente hablando, ¿no? Ontológicamente hablando, hasta qué punto se compromete Kant otra vez con una metafísica muy fuerte, una ontología muy pesada, muy robusta, parecida a, digamos, con resabios del medievo, a lo mejor Kant está todavía sosteniendo la existencia de un alma, ¿no? O algo parecido. Sin embargo, bueno, me parece que él, mi opinión es que él está postulando, pues una una condición más de posibilidad. Creo que ese también es un asunto básico en Kant, ¿no? Que cuando él nos habla de estos juicios de los que mencionaba anteriormente que no vienen de una experiencia sensible, pues quiere decir que debe haber alguna condición que hace posible que hable de esa manera, ¿no? Que yo haga ese juicio. Y una de esas condiciones es todo aquello que llamamos trascendental. Las condiciones de posibilidad son los trascendentales, ¿no? Cuando uno quiere entender en español muy claro qué quiere decir Kant con trascendental, es condición de posibilidad, ¿no? Y entonces el sujeto trascendental pues sí es como un postulado, una condición necesaria que se encuentra para poder reunir toda esa experiencia dentro de su dentro de su teoría epistemológica, ¿no? No sé si eso lo deje más o menos claro, ¿no? Luego está el asunto de la ética. También él es muy famoso por sus reflexiones. Nos puedes compartir cuáles serían desde tu visión las aportaciones de Kant a la ética. Sí, pues justamente eso nos remite otra vez al problema con Rousseau, ¿no? Está leyendo a Rousseau, el Emilio, el contrato social. Yo había dicho que las observaciones sobre lo bello y lo sublime pues se puede ver presentes algunos de estos temas en la medida en que él cree en la educación, en la medida en la que él cree que es algo que el hombre es capaz de hacer algo bueno de sí, ¿no? Y que Rousseau en ese sentido para él es este un ejemplo, ¿no? A seguir. En ese primer periodo estaría convencido hasta cierto punto de esas ideas. Una vez, sin embargo, aunque está convencido que le parece muy convincente, le parece a la vez así como las ideas de Hume le parecen a la vez que son los grandes contrincantes, ¿no? Son las grandes ideas de la época que tendrían con las cuales tendría que enfrentarse, ¿no? En el caso de Hume volviéndola un poco al tema epistemológico sería el hecho de que todo sea mera creencia, ¿no? Todo es mera creencia, todo es así porque por la costumbre, ¿no? Nos hacemos la costumbre el hábito y llegamos a la creencia de que así son las cosas pero no podemos asegurarlo. Kant continuando un poco con lo epistemológico para el salto a lo ético pues estaría en desacuerdo en la medida en la que dice bueno, pues eso nos plantearía de alguna manera que no podríamos sostener el conocimiento, ¿no? Y habría tan buenos argumentos para ello como tan malos, ¿no? Pero se puede él hace una propuesta, ¿no? La propuesta es esta, la de hay condiciones de posibilidad y hablar de lo que está más allá de mis condiciones de posibilidad pues no tiene mucho sentido, ¿no? Puedo postularlo, puedo pensarlo, puedo creerlo, pero lo que sí es que si pongo este marco de referencia puedo hablar de lo que está dentro de ese marco de referencia y de lo otro pues puedo imaginármelo, puedo pensarlo y ahí es donde viene la parte ética, ¿no? Puedo anhelar algo más que lo que tengo materialmente, ¿no? Y de ahí viene la posibilidad también un poco de de ir en contra de esta la visión russoniana en la que como que sólo habría a través que la educación vendría a pervertir, que habría que dejar al hombre en su estado de naturaleza para que efectivamente este yo hacer una educación que continúe con esa con ese como flujo natural de las cosas para que entonces habría que reeducar al hombre porque ya está tan pervertido por la sociedad eso es algo con lo que él no estaría de acuerdo, ¿no? ¿Por qué pensar que la sociedad es algo negativo? ¿Por qué pensar que que la cultura es algo negativo, lo cuestiona de esa manera si efectivamente en nosotros está la capacidad de anhelar lo bueno lo mejor pues entonces tenemos esos deseos esos anhelos y podemos intentar alcanzarlos lo que hace en la parte ética sobre todo pensando en la crítica de la razón práctica pues es postular de dónde vienen ¿no? ¿cómo? ¿cuáles son? y ¿cómo son las reglas de ese juego? ¿no? que es muy distinto a las reglas del juego que seguían la epistemología ¿no? para conocer tú tienes que seguir ciertas reglas en tus juicios y entonces puedes decir esta mesa está aquí ¿no? o esta mesa está sobre el piso o cualquier afirmación al respecto de cómo sea ¿no? y cómo está si quiero yo afirmar que esta mesa es buena para la humanidad ¿no? es productiva es útil es otras cosas entonces tengo que ir a otro a otro nivel ¿no? ya no puedo decir esto es bueno cuando digo esto es bueno ya no está en dependencia de lo que veo y de lo que percibo sino de lo que anhelo de lo que puedo desear como algo mejor y en función de eso es que la crítica pues pone un poco esas reglas y y a veces ¿no? creo que se puede pensar o se puede leer pensando que no hay más que no que está uno obligado a seguir esas ciertas reglas que están ahí postuladas ¿no? el imperativo categórico tengo que cumplir con una regla porque es obligatoria ¿no? yo pienso que de alguna manera esta regla pues nos nos obliga más bien a siempre corregirla siempre estar pendiente de cómo actualizarla en otro momento yo hablé de que estaba interesado trabajando en Foucault y de ahí viene un poco esta relación ¿no? yo actualizo históricamente también mis juicios ¿no? la historia juega un papel importante y creo que en algún momento si bien a lo mejor no propiamente tan solo trabajando la crítica a la razón práctica sea posible pero si se podría hacer un intento de lectura en la cual el imperativo categórico a lo que nos obliga es a siempre corregir a siempre buscar la manera en la que nuestros juicios se aproximen más a lo ideal ¿no? y no sin que ese ideal sea algo que ya está establecido ¿no? el ideal no es una no es un modelo claro ¿no? definido sino es algo que que solo da un perfil que solo da una guía es una orientación y bueno creo que eso es a lo que a lo que tiende ¿no? de ahí que de alguna manera quizá las últimas obras de Kant se van yendo hacia ese punto y entonces aquella que fue su primera clase su primera o la segunda materia que daban sus primeros años de maestro se ven reflejadas en la última obra la parte antropológica ¿no? en la cual algunos tratan de sostener que bueno podría ser como la ética empírica de Kant ¿no? en la cual se toma en consideración los contextos la cultura la sociedad ¿no? la educación y yo sostendría que más allá de ser o poder decir que la antropología por sí sola sea la mera la verdadera ética kantiana ¿no? la ética a la que aspiraba o se podría realizar pues sí nos puede servir para ello ¿no? que haya querido Kant pues no no lo sé ¿no? pero me parece que que es congruente pensar que de alguna manera estas reglas pues sí también permiten leer a la antropología con un cierto sentido filosófico y no como una obra de meras observaciones y particularidades y curiosidades que integran un poco el la las tres críticas ahí de manera muy forzada para que que cuadren digo si hay que tomar en cuenta que es la última obra que Kant está a punto de dejar de de escribir que el mismo en el prólogo lo dice ya no me va a dar tiempo de escribir nada más esto es lo último que entrego sobre la geografía física ya tampoco y digo creo que el mismo está consciente de que su capacidad intelectual estaba en declive y que ya no iba a poder continuar se había separado justo en ese año también de su cátedra y me parece que en ese sentido decía yo pues concluye un poco ese pendiente que tenía ahí abierto entre lo que ocurre entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica donde parece haber dos mundos que no se tocan en lo absoluto y de alguna manera si bien está la crítica del juicio haciendo el ejercicio de de buscar ese vínculo de encontrar el vínculo en el que estos dos mundos se puedan tocar y como pues a través también de los juicios estéticos los juicios teleológicos se puede se puede realizar se puede haber ese ese vínculo ese paso entre uno al otro pero creo que se real de alguna manera se realiza también con la parte antropológica en la que es como tengo un ideal de hombre y este de manera siguiendo a través la discusión con la filosofía popular se puede hacer lo dice la antropología es un libro orientado que va hacia la popularidad es decir que cualquiera lo pueda tomar y pueda ser un tema de cada cosa de la que se encuentra aquí para que piense sobre reflexión la enseñanza de la crítica del juicio sería eso en relación con las otras dos siempre hay que mantenerse reflexionando es decir los juicios no están terminados en una ni en la otra cada uno juega por su parte pero hay que mantenerse siempre corrigiendo y en la antropología es como un ejercicio en el cual ahí están algunas dilucidaciones al respecto hay unas ciertas reglas que vienen desde acá que están operando pero pueden seguir la tarea de todos es seguirlo pensando cuál es el destino del hombre para qué está destinado y si está además si es que realmente está hecho para cumplir con ese destino hasta en qué medida podría realmente cumplir con ese destino entonces ahí es donde las dos cosas creo que toman sentido conocer el mundo conocer al hombre no es tan lejos no es tan lejos uno de lo otro por ahí hay un comentarista que tiene esa frase la antropología en el sentido pragmático podría ser el intento de Kant de hacer que las dos lados de una moneda sean lo más parecidos uno del otro están opuestos sin embargo parece que el intento es hacer que los dos lados se parezcan sean lo más sentido claro esto siempre ha sido como señalado que es una filosofía de la historia y me gustaría preguntarte a partir de esto en la historia de la filosofía cómo ves el lugar de Kant está encumbrado como un grande pero sigue siendo vigente qué puedes decir al respecto sí Kant sigue estando muy presente hay muchos muchos kantianos se estudia en muchos lugares en las universidades es es obligado siempre está presente es un autor siempre está en todo en todo plan de estudios universitario y y por supuesto también se ha dicho muchas veces que está superado que no tiene ya nada que decir por ahí en las matemáticas la filosofía misma de la la lógica la filosofía del lenguaje siempre llega el momento en que no ya eso pues sí pero una vez que se decreta como que no estuvo superado empieza la discusión nuevamente es como alimentarlo otra vez porque porque a la vez hay cosas dentro del mismo Kant que nos pueden decir más que nos pueden servir para continuar haciendo filosofía porque de alguna manera creo que el paradigma si se puede hablando históricamente de muy y de muy en los términos de Kuhn si algo de razón tenga es que digamos vivimos todavía un poco con esa con esa influencia el pensamiento si bien incluso el mismo Kant reconoce podríamos decir que no necesariamente haya una secuencia en el pensamiento filosófico que no necesariamente tendría por qué decirse que ha habido un progreso en la metafísica otro de esos libros que al final de su vida escribió bueno más que un libro era como un texto que quería enviar a un concurso o una revista no recuerdo pero este hay varios bocetos y reunidos hacen un libro y entre ellos este entre esas cosas es esto no se puede asegurar que haya probablemente un progreso en la metafísica en todo caso lo que habríamos podríamos aspirar es a que progrese a ver si es que hacer el intento de ello y bueno también eso hay que admitirlo ahora que mencionabas esto que se entiende como una filosofía de la historia y también es algo muy desacreditado a partir del siglo XX los cruces teleológicos el ver todo como unido hacia un en una sola dirección o unir todos los puntos de la historia y todos los pensadores de esa manera pues también puede ser tomado como un error yo no digo que sea como una cuestión necesaria que haya que pensar en Kant pero si es una cuestión que digamos si hablamos de tradición si hablamos de que la filosofía de alguna manera tiene un diálogo interno pues es uno de esos pensadores con los que la filosofía siempre va parece que te va a tener que seguir dialogando por muchos años en cuanto a la diversidad de temas en cuanto a lo que todavía tratamos de hacer en ese sentido es donde veo yo que si se puede guardar cierto grado de relación comunicación que tratar podemos tratar de desfocalizar o buscarle otras alternativas pero sin que eso nos comprometa con que estamos viviendo una historia lineal de la filosofía donde solo se pasa por ciertas piedritas y no hay de otra sobre todo hoy en día actualmente la filosofía está es múltiple es muy diversa y y es el ejercicio desde eso se trata de buscar los diálogos de generar esas discusiones y tratar de proponer más preguntas siempre dar más preguntas entonces creo que afortunadamente una obra como la de Kant nos genera muchas preguntas así como nos impresiona con muchas de las cosas que propone también nos nos deja pensar entonces creo que podríamos cerrar con esto coman frutas y verduras y atrévanse a pensar ¡Gracias! Gracias por ver el video.